Pues nos benefició porque éramos el único punto de entrega y de recogida de paquetes que había alrededor de la zona. Entonces sí es verdad que había mucho flujo de personas en la tienda por este motivo y así nos conocían. Pero posteriormente pues empezaron a abrir puntos más cercanos y pusieron también loques en zonas cercanas y pues el flujo de clientes que entraba a la tienda pues bajó por eso porque ya tenían otros puntos donde recoger y recibir sus paquetes. Me han buscado en el buscador de 10 visitas en Google, he pasado 30 o 40 al día. El que viene a dejar el paquete pues ya se lleva el boli, ya me hace una fotocopia. Luego como yo también tengo copistería pues claro vienen a dejar el paquete, imprimen la etiqueta. Con lo cual yo estoy muy contenta porque fidelizo más a un cliente, viene, deja el paquete, vuelve otra vez, lo recoge, pone mi punto de recogida. Así que yo estoy encantada. Sí pues me ha venido muy bien porque estoy en una zona, en una zona bastante asidua de los estudiantes y hay mucha gente joven que son los que ellos, los que van mandando más paquetería, más compras online. Entonces pues esto nos ha dado esa publicidad de venir ese sector de gente joven que no solía venir a este tipo de negocio y ya pues que lo han conocido pues la venta nos ha aumentado bastante. Para nosotros ha supuesto un movimiento de gente joven mayor en un año, o sea el movimiento ha sido mucho más grande por así decirlo. Y sobre todo porque es otro tipo de clientela lo que se mueve. Entonces el interés ya no solo por venir a poner paquete, imprimir, sino también por el mundo del libro. Y eso facilita también nuestra labor como comercio local, de prestar un servicio más. De eso se trata nada más, de prestar servicio. De eso se trata nada más, de prestar un servicio más.